¿Qué es el vino de Castilla-La Mancha? Podemos observar que es un vino rojo picota de color intenso con aromas a frutas del bosque y notas de café. En boca es un vino potente, agradable, suave y bien equilibrado. La temperatura óptima de consumo es entre 12 y 15 grados y se recomienda principalmente tomar con asados y carnes. Espero que les guste, buen provecho. Gracias. 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 Gracias.